Bueno mamá, ya me dejas salir entonces, por favor. Ah... está bien, pero solamente un rato, por favor, que luego luego empiezas con tus locuras a ir a hacer muchas cosas y no quiero estar preocupándome tanto por ti. Porque luego te digo, llega una hora y no llegas una hora. Es que ocurren muchas cosas y uno no sabe qué puede pasar en el camino. Y además, no son cosas malas, a veces defiendo el mundo, a veces salvo a todo el mundo, a la existencia. Ah, imagínate, puedo salvar a la gente del coronavirus. Hija, estás viendo muchas películas de acción, de drama, de terror. Sal a tomar aire, por favor, ¿sabes qué? Si te doy permiso, ve mejor a tomar aire. Bueno, está bien, Colt, tú me dejaste permiso, adiós, me voy antes de que mi mamá diga lo contrario. Ahí está, aquí está mi carrito, miren mi carrito. Ustedes no tienen este carrito, yo sí lo tengo. Ay, me bajé de mi carrito. Es mi carrito. Mi mamá me lo compró para pasear por la ciudad. Según mi mami dice que pues este carrito me protege. Bueno, está para mi tamañito, dice que estoy muy pequeña. Entonces me llevo mi carrito pequeño. Oye, por cierto, este pueblo es muy grande, pero hasta ahorita no he visto muchos lugares. Te necesito todavía ir a investigar más este pueblo. No, no lo conozco mucho. Ok, no puedo subir por aquí. ¿Y ahora por dónde subo? A ver, vamos. No, 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 no. Me muero. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa, chaval? Me estoy por aquí. Casi me estoy muriendo. A ver, morita, ¿puedes manejar bien, por favor? Gracias. Me voy por aquí, me voy por aquí. El pueblo, como pueden ver, es muy grande. Y yo aún no lo conozco. Y no sé, no sé qué está. No, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Niño, cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones al frente mío? Hola. Perdón, es que te estaba esperando. ¿Cómo que me estabas esperando? ¿Me estabas esperando al frente de mí? ¿Qué te pasa? Casi te he podido hacer daño. Yo lo sé, pero es que tenía que llamar tu atención de alguna manera. Ah, pues sí la llamaste. Te podía haber matado. Pero, ¿por qué querías llamarme atención? ¿Qué estabas buscando de mí? Antes que nada me presento. Soy Bebé Palomir. Y vengo de Perú. Ok. Ok. Ah, qué coincidencias de la vida. Pero, ¿qué querías decirme? Pues, mira. Eh, estábamos. Me dijeron, voy a buscar a una tal morita. Y pues, me dijeron que tú eras rojita. Y tenías un traje de dinosaurio. Ah, como el mío. Así, así como el mío. Pues sí, exactamente. Y tenías unas alitas y unas orejitas. Bueno, la cosa es que me dijeron que tenía que encontrarte porque están pasando cosas extrañas en el pueblo. Están pasando cosas extrañas en el pueblo. Pero, yo acabo de salir recién en mi carrito y no estaba pasando nada. ¿Qué está pasando? Pues, mira. Te explico. Lo que pasa es que hay un jubber famoso en el pueblo llamado Mytrak. ¿Lo conoces? Sí, sí lo conozco. Es amarillo y como un perrito y así, ¿verdad? Exactamente. Ese, ese, ese mismo. Bueno, lo que pasa es que hay monos, monos radioactivos que lo atraparon y le quieren hacer mucho daño. ¿Qué? ¿Quieren hacerle mucho daño a Mytrak? ¿Y qué podemos hacer para que no le pase nada? ¿Por qué? Porque llamamos a la policía. Mira, la policía está ahí justamente. ¡Sí podemos hacerlo! No, 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 no. La policía no puede enterarse de nada. Además, ellos no pueden hacer nada. Además, ¿dónde van a creer? ¿Cómo van a creer de un monos radioactivo? Ellos no creen esas cosas. Sí, es cierto. Ellos no creo que me crean. Imagínate que llego y les digo. ¡Ey! Hay unos monos radioactivos. Atraparon a Mytrak. No, no van a entender. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué entonces quieres? ¿Por qué entonces me viniste a ver si no era para buscar a la policía? Pues lo que pasa es que adentro del local de la policía hay un cofre en donde puedes encontrar armadura y una espada para enfrentarte a esos monos. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo que yo enfrentarme a esos monos? ¿De qué estás hablando? Pues así como escuchaste. Eres nuestra única esperanza en esta ocasión. Tienes que atrapar a esos monos. Si no, Mytrak puede morir. Ok. ¿Me estás diciendo que de mí depende de que... ...viva o muera? Exactamente. Te dice muy bien. ¿Te doy una estreñita o qué? Ok, ahora eres... Ahora estás siendo... ...irónico. Me caes mal, bebé palomino. Mentira. Yo no estaba bromeando. ¿Me perdonas? Sí, 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 te perdonó. Sí me caes bien. Mentira, era broma. Entonces, tengo que ir allá al local de policía... ...encontrar ese cofre... ...y luego salvar a... Pero espérate. ¿Dónde están esos monos y... ...y Mytrak? Están para allá. Hay una... A ver, por tu casa hay una antena grande. Pues son monos, ha trepado y lo llevaron por allá. Tienes que tener mucho cuidado porque vas a estar por el aire. Imagínate que te tire. Ok, hacia encima. ¿Qué tengo que salvar a Mytrak? ¡Me tengo que subir a una antena! Exactamente. Y yo me voy a quedar aquí quietecito porque me atropellaste. La verdad, sí me está afectando mucho. Me está doliendo todo. Ok. ¿Me perdonas? ¿Te está doliendo todo? Sí, me estoy haciendo muy mal. Mejor pida a las monitos que me den un like para revivir. Ok. Digo, este... Ok. Monitas y brositos. Dejen un like para que... Para que Bebé Palomín reviva. Y este... Y ya no se muera porque pues está muriéndose. Y si quieren que aparezca más en los videos. Eh... Bueno, te tengo que dejar porque tengo que salvar a Mytrak. Eh... Eso te iba a decir. Ya vete. Estás hablando mucho. Me tienes harto. ¡Ya! ¡Ya! Me llevo mi carrito. Ok. ¡Cuídate Bebé Palomín! Ay, Bebé Palomín me encargó algo. Dice que aquí en la estación de policías... Está lo que vendría a ser un cofre. Vamos a pasar. Bueno, por acá no puedo pasar. Así que... Vamos a dejar el carro aquí. Y ojalá que la policía no me vea. Ojalá que no me vea porque si me ve... No, 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 no. No puede. No puede vernos. Ok. ¿Por dónde está la puerta? ¡Ay! ¡Está la puerta abierta! ¡Qué suerte! Ok. ¡Shh! No hay nadie acá. No hay nadie adentro. No hay nadie adentro. ¿Dónde está un... ¡Un cofre! ¿Será este? ¡Shh! No hay policía cerca. No, 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 no. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Una espada y manzanas! A ver. Me pongo esto. Me pongo esto. Y... Pero... La armadura que me dio solamente es... Pechera y... Y botas. Y si me pasa algo... No, 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 no. Es que... Tengo que salvar a Michael. Pero si no lo salvo... Le... ¡Ay! ¿Por qué me dejan estas tareas siempre a mí? Y... Yo no quiero estar con estas tareas más. ¡Ay! Y si yo no... Y si yo ya me caigo de la torre... Es que... ¿Por qué siempre me dejan estas tareas a mí? A ver. Me dijo que está en la torre. Michael está atrapado en la torre. Entonces tengo que volver hacia mi casa. Y en mi casa... Allá al lado de una torre. ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pero dónde están los chicos para... Para poder defenderme con ellos? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Yo voy a dejar mi carrito aquí. Y voy a ir lentamente a esa torre. Que no me escuchen. ¡Ay! ¡Miren chicos! ¡Ahí están! ¡Tienen a Michael acá y arriba! ¡Hay un mono ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy yo no... Es que tengo mucho miedo. ¿Ustedes tendrían miedo? Yo sí tendría mucho miedo. No, no sé. No sé qué hacer. Eh... Eh... Tengo que ir. Tengo que ir. Vamos Morita. Vamos Morita. Tú eres valiente. Vamos, 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 vamos. Tenemos que ir lentamente y que no se den en cuenta que estamos aquí. Ok. Eh... Eh... ¿Por dónde entro? Debe haber una... Debe haber una entrada, ¿verdad? No, no. Por aquí. Por aquí puedo entrar. Oh, no. Hay un serio problema. Ok. Tengo... Voy a sacar esta madera de aquí. No importa, no importa, no importa. Saco esta madera de aquí y entro por ahí. Porque no podía, no podía pasar. Ok. Shh. Aquí no se van a dar cuenta que estoy aquí. Ok, ok, ok. Ok. No, 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 no. Toma, toma. Toma para ti. Uy, ok. A los dos monos ya los... Ya los... Ya los maté. Queda solamente el mono que está allá arriba. Oh, my crack. Vamos a subir y vamos a ver si podemos hacer esto. Que está anocheciendo me parece. No, no, no. Ok. Voy, voy, voy a subir. Voy a ver. Tengo que tener mucho cuidado, chicos. Que puede estar allí. Y... Y... No, no, no. No puede pasar. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y si está más fuerte que yo? ¿Y si me...? No, no, no. Digo... ¿Y le está pegando a Michael? No, 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 no. Tengo que hacer algo. Tengo... A ver. Aquí está. Aquí está. Mono malo. Deja. No, no le pegues. No le pegues. Te voy a pegar yo a ti. Toma. 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 Cáete. Hola. Mono. Mono. Lo botí. Lo botí. Espérate. Lo matí. Ya lo hice. Mono como que te... Como que te... Ay, no, no. Está aquí. Está aquí. Toma. Ah, no. Este era de los pequeñitos. El pequeñito. Hola. Estás adentro de un bloque. Y el grande. Ya lo matí. Tan fácil. Yo que tenía miedo. Ya ven. Luchen por sus... Cosas que no dan miedo. Y... Ya está. Creo que se murió de caída. ¿Te moriste de caída, monito? Creo que sí. A ver. Vamos a salir así porque... Luego, luego no puedo... Ahí. Ahí está. Plena construcción de bloquecitos. ¡Mono! ¡Mono! Pues el mono desapareció. ¡Ah! O sea, ni siquiera... Lo maté. Y salvé... A Mycrack. ¡Mycrack, estás bien! Dice que sí. No lo escucho. Está muy alto. Debí preguntarle cuando estaba ahí arriba. Qué tonta soy. Bueno. Acabamos de salvar a Mycrack. Y con un mono que literal... Ni siquiera me pegó. O sea, le pegué. ¡Pim, pam, pam! Y lo boté. ¿Ustedes se imaginaban que lo iba a botar de allí arriba? Ah, yo la verdad no me imaginaba eso. Pero bueno. Ya. Salvamos a... A Mycrack y ya podemos... Podemos escaparnos y decirle a Bebé Palomí que ya lo... Que ya salvamos el pueblo el día de hoy. Vamos, vamos a buscar a Bebé Palomí. ¡Corre, corre, Morita!